Por motivos de trabajo, la carismática conductora y actriz puertorriqueña permanecerá varios meses lejos de su hogar en Miami y de su hija. Así fue la despedida. Adamari López regresa a la televisión de la mano de Televisa Univisión, pero no lo hará desde Miami. La carismática conductora y actriz puertorriqueña tomó el pasado viernes un avión rumbo al país que se convertirá en su hogar durante los próximos meses mientras graba este nuevo proyecto. Desde el aeropuerto y con 12 maletas llenas de ropa listas para ser facturadas, el estalento de Telemundo habló con su compatriota, la periodista puertorriqueña Astrid Rivera, para el programa Despierta América Univisión, sobre su sentir ante el inminente inicio de esta nueva aventura profesional en su exitosa carrera. Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho, expresó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata Salvaje y Bajo las Riendas del Amor. Va a estar muy bueno. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos, adelantó la presentadora de 52 años. Adamari, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram, también habló ante las cámaras del programa matutino de Univisión sobre cómo fue su despedida con su hija Alaya. Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva, contó. Se siente quizás con un poquito de temor porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero a la misma vez ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar de llamar todos los días. Así que ella está bien, está contenta, dijo. Le prometí que obviamente vamos a hacer asignaciones juntas como siempre y que voy a estar en contacto. Yo no la voy a dejar en ningún momento sola. ¿Hubo un momento de melancolía al decir adiós? Le preguntó la periodista. Sí, nos abrazamos mucho. Yo la fui a buscar hoy a la escuela. La llevé a casa porque ella tenía práctica de soccer para poderme despedir de ella en la casa y darnos nuestro abracito. Le dejé una nota que parecía más una libreta llena de recordatorios de que se recuerde que la amo mucho, de que ella es lo más importante para mí, compartió.